Hoy, en El Explicador, el estudio detallado de la geoquímica de los montes apeninos revela su inesperado papel en la producción de grandes cantidades de bióxido de carbono en forma natural. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela secretos genéticos valiosos que controlan el desarrollo de algunos huesos del cráneo. Este conocimiento podría tener aplicaciones médicas muy valiosas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.